Esta es su casa ¡Esa es! 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 ¡Colombia! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! Bueno y con las palmas, a ver, ¿dónde está Cartagena? Esta Cartagena entusiasta Esta Cartagena feliz de tenerlas en nuestra casa A estas 23 participantes A llevarse el título de Señorita Colombia El himno de la autoría del maestro Francisco Zuma Kei Las mujeres del tierra Bueno, ¿y dónde están sus favoritas? A ver ¿Quién es la próxima señorita Colombia? No los escucho Las mujeres de mi tierra Somos jugos del amor Todas se me ante a esa gran nación Las mujeres de mi tierra Somos jugos del amor Todas se me ante a esa gran nación Somos fuertes, somos bellas Somos grandes como ellas Somos fuertes, somos bellas Somos grandes como ellas La reina es Colombia La reina es Colombia La reina es Colombia La reina es Colombia